amigos de youtube estamos aquí en un segundo vídeo ya se voy a subir muchos vídeos en muchos vídeos en el mismo día y y en unos minutos más gracias por tus locuras bueno amigos aquí tengo los monedos para que en verdad me crean que soy yo le pruebe que deben estar solo que me tomé 5 minutos buscando mi canal para ver mi vídeo en serio y tengo muchos más voy a enseñarles los monitos que tengo para grabar mis vídeos ok y pensé aquí tengo los demás no sé por qué tengo aquí un monito de legos y tengo la mano de enal también tengo aquí a mi garfil que así lo llamo aunque no se llama así déjame le quito la máscara y se le quita la máscara y quitaron el pecho los voy a usar para grabar mis vídeos uy 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 qué chido qué chido se ve y se le mueven las manos las piernas tienen truculación en todos lados y aquí tengo a mi popet aquí tengo mi popet y me vino si no aprende este tampoco no aprende es obvio que no aprende es mí parece spring far si en serio parece spring far pero no no es creo que es de este también y entonces un mascotas y muy pequeñas cosas y por último de ahí tengo una mucho más grande pásalo miren es foxy puedo que no tiene ojos o qué bueno es foxy y se le quita la máscara ahorita sus ojos y en el esqueleto y así se ve desde allí así se ve si no dale like o te corto el cuello que mal que mal albélico bueno ahí tengo aquí esto estos se los enseñaré para otro vídeo poder ya no habrán visto en el canal de yo le probé que ya van y te explotó ya no habrán visto ya para allá y aquí tengo los hijos y se puede lo siento si se está tapando aquí la cámara déjame le pongo muy bien aquí en esta maldita tengo algo es difícil anda grabando con una mano con una mano y con la otra listo se abre el cofre listo tengo este este among us déjame le saco todos miren estos monitos los voy a usar para hacer mis historietas de among us son partes episodios así va a estar chido miren aquí tengo a among usito aquí tengo su a su a su hijo este monito de copel unos carros este carro está ponchado estos no son míos son de una mano les costó 40 pesos y hay una mostrita y aquí tengo los demás los voy a usar para grabar mis vídeos y aquí está bodies vendí por donde perdí la máscara no sé dónde están y vendí y bueno estos estos han sido todos los voy a usar para grabar mis vídeos y en un siguiente vídeo les enseñaré la caja de mi celular por ahorita no bueno vaya amigos adiós adiós denle like y y y